El diabetólogo Antonio Somarriba afirma que la diabetes en Nicaragua tiene un porcentaje de incidencia de un 14%, lo que equivale a unas 900.000 personas que padecen dicha diabetes en la nación. Y eso pensando de que es una población que está subvalorada. Ahora, la diabetes a nivel mundial es una pandemia y aproximadamente unos 450 millones de pacientes existen en el mundo. Nosotros estamos en este mundo y por lo tanto debemos también combatir a la diabetes. Sobre todo ahora de que la Organización Mundial de la Salud ha emitido alerta en el sentido de que las enfermedades cardiovasculares son más proclives en los pacientes diabéticos. Aproximadamente de entre tres a cuatro veces más que en los pacientes que no tienen diabetes. Entonces, básicamente en las Américas la población que se muere a causa de enfermedades cardiovasculares son de aproximadamente dos millones de personas. Esto es preocupante porque nuestros países que tienen bajos presupuestos de salud enfrentan una gran carga. Somarriba expresó que hay que prevenir esta enfermedad realizándose exámenes. ¿La diabetes se puede prevenir? Sí se puede prevenir. ¿Cómo se puede prevenir? Bueno, en primer lugar haciendo exámenes de laboratorio que son bien sencillos, que es la glicemia en ayunas. Entonces, si la glicemia en ayunas se encuentra de 100 para abajo, estamos normal. Si está entre 100 y 125 le decimos que esos son prediabéticos y de 126 en adelante son diabéticos. Entonces, tomemos el grupo de los que son prediabéticos. Esos podemos evitar que se vuelvan diabéticos. ¿Cómo? Bueno, haciendo algunos cambios en su estilo de vida. Por ejemplo, no fumar, evitar la obesidad central, hacer ejercicio, comer de una manera balanceada, sobre todo frutas y verduras. Y, bueno, asistir a chequeos médicos regulares si tenemos alguna carga genética. Por ejemplo, si tu papá fue diabético o tu mamá fue diabético, tenés una posibilidad de padecer diabetes. Pero, si no se activa ese gatillo de disparo, que en todo caso el más frecuente es la obesidad central, entonces no significa que te va a dar diabetes. De tal forma que nosotros, los médicos, debemos de insistir siempre en los pacientes que tengan una vida saludable, evitando la obesidad, haciendo ejercicio y comiendo una comida balanceada. Noticias 12, Darlene Tellez.